Hola que tal te doy la bienvenida a este tu canal el poder del pollo hoy hablaremos sobre las mejores cruzas con gallos albani hoy en la actualidad se sabe que esta línea son una de las aves más populares entre los galleros tanto como en México y Estados Unidos por eso es muy común que veamos la línea albani en cualquier gallera que visitemos también son muy requeridos como sementales ya que a lo largo de este tiempo han dado excelentes ejemplares a continuación te iremos las 5 mejores mezclas con la línea albani número 1 albani hatch esta cruza de aves da como resultado ejemplares muy fuertes de cuerpos redondos dóciles de manejo en algunos casos dando tallas medianas y grandes su mayor cualidad es la rapidez abajo son excelentes ejemplares a la hora de la exhibición número 2 albani kelso son dos líneas de gran prestigio por sus habilidades fuerza y rapidez por lo que una cruza entre ambas líneas se originan ejemplares de alta calidad fuertes rápidos extremadamente inteligentes y muy certeros con un excelente juego que se adapta a cualquier rival por eso muchos optan por esta cruza número 3 albani brown red esta cruza de aves te traerá gallos extremadamente veloces fuertes y agresivos siendo su mayor cualidad el juego arriba esta cruza es excelente número 4 albani con radio de esta cruza podrás obtener gallos muy dóciles de mano y muy inteligentes son aves muy territoriales su tamaño van desde medianos a grandes y por último la número 5 albani asil esta cruza es una de las más populares y más usadas el gallo resulta con más características de albani que de asil cambiando su postura de más inclinado a un poco más vertical como la del asil su masa muscular aumenta y por ende también mejora su peso cabe mencionar que esta cruza es la que ganó este año 2023 el derbi intercontinental llevado a cabo en arandas jalisco méxico por el criadero granjita aurora ubicado en mazatlán sinaloa bueno amigos estas fueron las cinco mejores cruzas con los gallos albani si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte nos vemos en un próximo vídeo saludos